Madre mía gente, o sea, madre mía, pero os lo digo en serio, eh Llevo una puta hora, una puta hora, pa' intentar entrar Solo pa' intentar entrar, eh Pero que se esté oyendo bien, y nada Bueno, vamos a ver si encontramos al puto monstruo y lo reventamos entre todos Porque madre mía, o sea, que asco de servidores, una hora pa' entrar, eh Una hora pa' entrar, o sea Vale, vamos a ver si lo encuentro rápido Vale, huellas Y bueno, estoy jugando con dos personas aleatorias No se están moviendo Ah, que están cada una, están en otro sitio A ver Vamos a ver si encontramos al monstruo rápido, porque es que se intenta esta misión Y no se puede, tío Se acababa el tiempo A ver Se han encontrado más huellas Bien, esto no ¿Dónde estaba el monstruo la última vez? ¿No lo han encontrado? Ah no, todavía siguen buscándolo Pues estamos todos apañados A ver No, no, se está aquí Míralo Cabrón Cabrón Que eso es lo que eres Muévete Podemos usar los laparillos para ubicarlos Bueno, ya sabes qué tienes que hacer De aquí termina tu... Eso es lo que es Un cabrón, coño Madre mía Vale, pero si el otro está... El otro está fuera Opega fuerte Ahora sí que sí Metámosle con todo Sí, pero si puede ser que mi personaje acierta lo que le va a pegar Se pira Se pira el desgraciado No huyas No huyas Te he reventado Huellas Huellas Dios Polvo de cáscara Para subirnos la defensa Ya verás Está diciendo algo en Japón Tengo un... Sí, sí, sí Me tendría que curar Se pira de nuevo Eh... Vuelve O cambia de zona Ah, está en el suelo Pues voy a poner la trampa Coño, pon la puta trampa Cuidado Que te caes Otra parte Venga, la cola Si le cortamos la cola Ha ido bien Está chillando Está babeando Se pira Se pira Venga, chavales Venga, que podemos No ha afectado Ah, este sí que sí ahora Este sí que sí ahora Pero cómo me ha dado Si estaba en el lateral Guau, la vida Este está al límite Qué buena Qué buena Lo que me he marcado ahí Qué buena Se vuelve a pirar Sí, se vuelve a pirar Le pegué Le pegué Pero mira cómo corre el cabrón Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No sé cómo No sé cómo no me he cubierto De eso Vale, de esta no he podido Se está alterando Se está alterando Pero es que Tienes que estar A nada Guau, como alguno de estos Tenga uno paralizante Me lo haya visto venir Qué bien venenado, tío Qué bien venenado Tengo antídoto Sí Tengo antídoto Menos mal Ese Esto me da una puta rabia, tío Está todo el rato huyendo El cabrón Venga, vamos Vamos Otra vez ahí Sube al puto árbol Y el dejar de huir Cabrón Joder Por eso la misión es difícil No es que sea peligroso Es que Es que No para de escapar Pero no va a acabar el tiempo Pronto van a quedar 5 minutos Está cansado Ahora puedes hacerle daño De verdad Que antes no le estábamos Haciendo daño O qué Cuidado, eh Que estamos en territorio Que todavía nos puede tirar para abajo Y como nos tire para abajo Ya, más jodido Bueno Bueno Que viene el otro Guau, guau Ahora sí que estamos jodidos Espérate Que se lo lleva, tío Que se lleva el racalos No, no Que te caes Que te caes, loco Que te caes Tienes poca salud Joder Y qué quiere que haga Menos mal Menos mal Menos mal Que hemos matado A este hijo de puta Por fin Joder Se ha salido la olla Sí Ahora enfrentado al rato Estamos locos No, lo bueno es que no quita vida Pues nada, chavales Ha costado Pero ya nos hemos cargado Alan Yannat Eso sí Gracias a esta buena gente Así que muchas gracias a ellos dos Nos despedimos Misión complete Y seguramente No quede mucho de beta ya Así que Vamos a ver Que nos han dado Menace en el bosque primigenio Vamos a ver Te costaría de apoyo Y se pierde la conexión Desde ahora jugás En modo un jugador Ya que la misión se ha disuelto ¿Qué dices, tío? Hostia, menos mal Menos mal Pack preferente Experto Pues nada Vamos a cortar aquí Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente